liturgia de las horas oración de la tarde vísperas fiesta de santiago apóstol dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno columnas de la iglesia piedras vivas apóstoles de dios grito del verbo benditos vuestros pies porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero de pie en la encrucijada de la vida del hombre peregrino y de los pueblos lleváis agua de dios a los cansados hambre de dios lleváis a los hambrientos de puerta en puerta va vuestro mensaje que es verdad y es amor y es evangelio no temáis pecadores que sus manos son caricias de paz y de consuelo gracias señor que el pan de tu palabra nos llega por tu amor pan verdadero gracias señor que el pan de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno amén salmo 115 antífona jesús tomando consigo a pedro a santiago y a juan empezó a sentir terror y angustia tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesús tomando consigo a pedro a santiago y a juan empezó a sentir terror y angustia salmo 125 antífona entonces les dijo velen y oren para no caer en la tentación cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del neguev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entonces les dijo velen y oren para no caer en la tentación cántico de efesios antífona el rey herodes se apoderó de algunos fieles de la iglesia con el fin de hacerles daño e hizo morir por la espada a santiago hermano de juan bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el rey herodes se apoderó de algunos fieles de la iglesia con el fin de hacerles daño e hizo morir por la espada a santiago hermano de juan lectura breve efesios capítulo 4 cristo ha constituido a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del hijo de dios al hombre perfecto a la medida de cristo en su plenitud responsorio breve contad a los pueblos la gloria del señor contad a los pueblos la gloria del señor sus maravillas a todas las naciones contad a los pueblos la gloria del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo contad a los pueblos la gloria del señor cántico evangélico antífona quien aspire a ser el mayor sea siervo vuestro y quien aspire a ser el primero sea servidor de todos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quien aspire a ser el mayor sea siervo vuestro y quien aspire a ser el primero sea servidor de todos preces hermanos edificado sobre el cimiento de los apóstoles oremos al padre por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que quisiste que tu hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles haz que también nosotros seamos testigo de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliar a el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate señor de tu iglesia gracias tú que quisiste que tu hijo resucitara el primero de entre los muertos concede a todos los que son de cristo resucitar con él el día de su venida acuérdate señor de tu iglesia oremos ahora al padre como jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que quisiste que santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por la predicación del evangelio fortalece a tu iglesia con el testimonio de su martirio y confórtala con su valiosa protección por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén